¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra Mejor es un día en la casa de Dios Que mil años lejos de Él Prefiero un rincón en la casa de Dios De todo el palacio de un rey De todo el palacio de un rey Ven conmigo a la casa de Dios Y celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios Arde mi alma Arde de amor Por aquel que me dio la vida Por eso le anhela Mi corazón La mela de su compañía La mela de su compañía Ven conmigo a la casa de Dios Y celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios En la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios 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 Si señor Si señor Si señor Estamos aquí adorándole Porque amamos su palabra Cuantos atesoran su palabra en el corazón Cuando amo tu ley Cuando amo tu ley Mi gozo es tu palabra Lámparas a mis pies Y lumbrera mi caminar Guárdame en la casa de Dios Guárdame en tu ley Y perfecto Y perfecto mi camino será Guárdame en la casa de Dios Si señor Susténtame en tu palabra Y siempre te alabaré Con rectitud de corazón Cristo 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 Tu palabra me alienta Cristo Tu verdad me sustenta Cristo Que me apeguen tu ley Y perfecto mi camino será Cristo Tu palabra me alienta Cristo Cristo Tu verdad me sustenta Cristo Guíate en tu ley Y perfecto mi camino será Oh señor Andaremos en tu palabra Atesoraremos tu palabra En nuestros corazones Señor Damos la gracia de amarla Como un tesoro maravilloso En el corazón señor Oh cuando dicen amén A esa oración Amamos tu palabra señor Lo decimos con todo el corazón Con todo el corazón Que se oiga Díselo Cristo Tu palabra me alienta Cristo Tu verdad me sustenta Cristo Guíame en tu ley Y perfecto mi camino será Cristo Tu palabra me alienta Cristo Tu verdad me sustenta Cristo Guíame en tu ley Y perfecto mi camino será Oh si señor Oh si señor Levantamos tu palabra en alto En esta reunión señor Tu ley que permanece por los siglos Sea establecida en nuestro corazón Cuando dicen amén Cuando dicen amén Cuando veo tu esencia Y comprendo tu bondad Cuando admiro tu belleza Entiendo tu verdad Y tu amor Me llena una vez más Al poderte hoy Cantar Y tu amor Me llena una vez más Al poderte adorar Cuando estoy en tu presencia Me lleno de tu paz Cuando miro tu grandeza Entiendo que eres real Cuando veo tu esencia Y comprendo tu bondad Cuando admiro tu belleza Entiendo tu verdad Y tu amor Me llena una vez más Al poderte hoy Cantar Y tu amor Me llena una vez más Al poderte adorar Y tu amor Me llena una vez más Al poderte hoy Cantar Y tu amor Me llena una vez más Al poderte adorar Adoramos precioso Señor Contemplamos la gloria Contemplamos la gloria De tu presencia Señor Entramos a este lugar De dulce comunión Para adorarte Señor Entregamos nuestro corazón Ante ti Majestuoso Señor Glorioso Padre Te adoramos con todo el corazón Díselo Díselo Y tu amor Me llena una vez más Al poderte hoy Cantar Y tu amor Me llena una vez más Al poderte hoy Cantar Y tu amor Me llena una vez más Al poderte hoy Cantar Y tu amor Me llena una vez más Al poderte hoy Cantar Y tu amor Me llena una vez más Al poderte hoy Cantar Y tu amor Me llena una vez más Me llena una vez más al poder de adorar Te adoramos oh Señor, levanto tu voz y adoro Te bendecimos oh Señor, te adoramos oh Señor Bendito Señor, bendito Señor Bendito Señor ¿Cuántos dicen amén? ¡Dáselo fuerte! ¡Aleluya! Hay una sola cosa que yo quiero hacer Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor Y usted en respuesta a ese amor Levante sus manos conmigo y dígaselo Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Gracias Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré Cantaré De tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás Mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Y mi Rey De tu gran amor cantaré Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas En medio de mil preguntas Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti Cantaré Mi pasión Mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Y mi Rey De tu gran amor cantaré 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 De tu amor Cantaré De tu gran amor Cantaré 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 Con todo el corazón Con toda nuestra vida Con toda nuestra vida Enriqueceremos Nuestro amor a ti Cantaremos de tu amor por siempre Cantaré 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 En tu corazón De tu corazón De tu amor Cantaré Cantaré Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, mi Señor. Cantaré de tu amor, Señor, por siempre. Sí, Señor, cantaremos por siempre de tu amor.